¿Sabías que tu mamá habló de tu novio? Hola a todas, esto va a ser un video de unas preguntas muy juicy para Brenda aquí. Aquí está Brenda, mi prima, y vamos a hacer un video. Y van a ver. Pero sí, díganos un poquito de ti, Brenda. Bueno, mi nombre es Brenda, como pueden ver, me pueden buscar en YouTube como Brenda Carvajal. Yo soy de México, de Guerrero, pero me vine aquí creo que cuando tuve un año y estuve aquí en Dallas por mucho tiempo, muchos años. Muchos años. Creo que como 17, 16 años, algo así. Muchísimos años, toda su vida aquí. Y luego me fui a Men's Pure por unos años y luego regreso otra vez a Dallas, pero sí, así es mi vida. Ahorita tengo 20 años. Pero sí, eso es un poquito de Brenda, pero vamos a empezar. Tengo unas preguntitas aquí que puse en papel para preguntarle. Bueno, la primera pregunta es... Cuando estábamos chiquitas, ¿tú sabías que estábamos en YouTube, sí o no? No tanto, solo cuando fui a la casa de Isabel es cuando me di cuenta que ella hacía YouTube y luego solo estaba ya en sus videos diciendo hola a las personas. Yo era muy chiquita para saber que era YouTube, pero sabía que ella estaba grabando. Sí, era muy tímida. Brenda. Brenda era muy tímida. Pero sí. ¿Y te gustaba, sí o no, estar en cámara? Sí. ¿Sí te gustó? Sí. Sí, me gustó. ¿Cuál es tu favorita memoria de estar en cámara en YouTube? No sé, tengo muchas memorias bonitas de YouTube. No sé cuál es mi favorita. A lo mejor, like. Like, anyone's or it's mine. Anyone's. I think, like, for your mom, para la mamá de ella sería cuando iba a México, voy a visitar a mis abuelos porque no, nunca, yo no los he visto desde muchos años, so. Ella ve en YouTube cuando a mi mamá vaya y mira cuando está con mis abuelos ahí. Así mira a ella porque no puede ir. Y mi mamá, creo que mi favorito, mi favorita memoria de ella cuando estaba en YouTube era cuando vino Juanito. Esa era una gran memoria para YouTube. Lo mire, lo mire cuando tenía 10 años. Él se vino cuando tenía ya 10 años, entonces, ya tenemos casi 6 años con él aquí. Uh-huh. Y luego para mí, pues yo creo que cuando dejé de importar a los malos comentarios, so I just kind of improved myself more. Sí, es un improbimiento en ti mismo. Uh-huh. Pero sí. Ok. Um, otra pregunta es, ¿qué te hizo abrir la cuenta de tu mamá sin permiso? ¿Cómo la abriste sin permiso? Porque no muchas personas saben esto. Bueno, ella me regañó cuando vi la página. Ella estaba diciendo, Blenda, ¿por qué la abriste? Yo no sé nada de YouTube. Y yo estaba diciendo, ok, fío. Ella tiene un montón de personas que la miran y le gustan como es ella. Como es ella, sí. Ella era muy, muy seria antes, pero ahora es como... Seria y, era bien seria y tímida. Como tenía como vergüenza estar en cámara. Sí, y ahora es como más abierta. Sí, más abierta. Le gusta comunicarse más con sus seguidores. So, I like that. Sí, sí, improveó mucho en todo. Como hablar con todos y todo eso. Y también Brenda, porque ella era bien tímida también en principio. Sí. Porque yo estaba como, estábamos así. Ajá. Y cuando estábamos chiquitas, yo estuve así con la cámara y Brenda estaba como... Sí. Sí, sí, sí. Ok, ahora vamos a preguntar unas preguntas que son bien controvesionales. ¿Así se dice? Controversial. Esa palabra, no sé cómo decir. Pero vamos a preguntar unas juicy questions. So, una de las preguntas es... ¿Qué sentiste cuando el video de Daisy fue publicado en TikTok? Si saben, sí saben. Ok. Si saben, sí saben. Si tú sabes, sabes. Es que es mucha emoción que siento de ese video. Sí. Yo todavía me siento así como que... You know, like... No era una buena idea poner ese video allí. Ajá. Pero nosotros no sabíamos nada de ese video hasta que las personas no miraron en TikTok y luego dijeron, Ah, ustedes son bien malas. ¿Por qué hicieron eso a Daisy? Nosotros no sabíamos que la señora iba a publicar videos de Daisy. Lo único que teníamos de agreement era que solo queríamos que Daisy estuviera embarazada y tener sus bebés. Eso es lo único. Y luego no sabíamos que ella estaba grabando ni nada de eso. Y lo único que yo me pregunto es que por qué ella tuvo que publicar algo muy personal. Muy personal. No sé si era como para hate o no sé, odiar, si ella los odia o algo, no sé, no entiendo mucho de eso. Pero sí me dolió mirar ese video de Daisy, you know, en TikTok y luego personas... Publicando, sí. Personas hablando malos, malas sobre nosotros porque no sabíamos que esa señora iba a tener malas intenciones con Daisy. Y pues sí, todavía yo me siento así como que no estuvo bien que ella publicara el video de Daisy. Sí, pero no hay nada que podíamos hacer nosotros, solo pedirle a Dios que nos cuide y que nos perdone por tratar de... Hacer algo así como... Prestar a nuestro perro, bueno, a nuestra perra con alguien más que no sabíamos nada sobre esa persona. Y nos confiábamos mucho de ella. Y eso es lo único que nos dolió, pero sí. Pero sí. Esa es la respuesta de esto. Ok, tengo otra pregunta de... Pero no está aquí. Tengo otra pregunta para ti. Pero no está aquí. ¿Qué? Otra pregunta es... Oh my gosh. Otra pregunta. GIF. Yo vi en uno de mis videos fue que... ¿Por qué le dijiste a Mamá Rosa que yo fue gay? ¿Ah? Oh, ¿Ey fue? Sí. Oh. Yo creo... Yo creo... Yo creo que... ¿Por qué le dijiste a Mamá Rosa? De confianza, cosas así sobre mi vida, ¿verdad? Yo no le gusta decirle a otras personas de mi familia. Bueno, yo solo le digo primero a mi abuela, Mamá Rosa. Y luego ya después, ya si sale eso, ya... ¿No? O si yo le digo a alguien. Y yo creo que le comenté eso porque no sabía... No sabía qué iba a decir ella. Ajá. Cómo que ella... ¿Qué iba a opinar ella? Pero ella... Ella era muy positiva. Ella siempre nos ha querido. Entonces, no íbamos a tener ningún problema. Lo único que ella me dijo es que... Bueno, es la vida de ella y... Yo como quiera yo la voy a querer. Aunque sea gay o no. Lo mismo te voy a decir a ti. Y le dije, ok, ok. Entonces, sí. Creo que Emily me dijo primero que ella era... Sí. Gay. Sí. Y que no sabía cómo... Que me gustaban las niñas y no sabía. No sabía cómo decirles a mamás. No, nadie. Ella era como decirle a sus amigos o algo así. Sí, pero no a nada de mi familia. Solo Brenda sabía de mi familia. Sí. Pero, sí. Esa fue la respuesta para esa pregunta. Otra preguntita que tengo aquí es... ¿Cómo te sientes cuando la gente nos compara diciendo que nos copiamos? Bueno, yo creo que es una estúpida idea. Bueno, yo creo que es una estúpida idea. Lo único que tengo que decir es que somos primas. ¡Somos primas! Siempre hemos crecido juntas desde que ella nació. No, yo tuve un año y ella tuvo apenas de llenación. Entonces, yo creo que fue una tonta idea diciendo que... Nos copiamos. Que nos copiamos. Porque obviamente, si nosotros nos juntamos mucho, vamos a querer algo de nosotras. Como que... Si a ella le gusta pelo corto, and I think it's cute, yo la voy a copiar diciendo que... Ok, maybe... Y si me gusta el pelo largo y yo quiero crecer mi pelo, yo puedo crecer mi pelo también. Sí. Si me gusta el pelo lacio, yo puedo ponerme el pelo lacio también. O curly. Orle, cuando ella se agarró, creo, un iPhone, yo me agarré un iPhone. Pero es porque yo siempre tuve un iPhone... ¿Recuerdas cuando tenía el iPhone 5? Yo siempre tuve un iPhone 5. Tenía un iPhone muy viejo. Yo tenía uno bien viejito. Yo lo tuve por muchos años y luego ya después, cuando ya estábamos haciendo mucho dinero en YouTube y estábamos viviendo una vida buena, mi mamá me sorprendió con un teléfono. Entonces, sí. Sí, se agarró un teléfono. ¡Nomás es eso! So, sí. Si no saben, Brenda tiene novio. El novio de Brenda, su nombre es Colin. So, ella tiene novio. Y muchas personas dicen muchas cosas de su novio. So, esto va a ser preguntas de eso. So, la primera pregunta, güey, que no está aquí, pero yo vi, es que, ¿qué hace tu novio para trabajo? Ok, él, él es un mecánico, él arregla carros, entonces, es lo que él hace. Le pone nuevas llantas, hace oil change, todo eso lo que hacen los mecánicos, él lo hace. Y él hace muy bien en ese trabajo, le pagan muy bien y yo, a mí me gusta eso. So, ya eso es lo que él trabaja. Otra pregunta es, ¿qué piensa tu mamá de él? Muchas personas creen que no le gusta. So, ¿qué es la respuesta de eso? Yo creo que había... Y, ¿qué dijo tu mamá de tu novio? Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, mi mamá, a ella le decían cosas que no eran ciertas de mi novio, entonces, ella solo iba con lo que las personas le decían allí en su YouTube, y a mí no me preguntaba lo que ella pensaba sobre él, es como que, oh, ella leía los mensajes o los comentarios, pero nunca me preguntó cómo se sentía de eso, entonces creo que eso es lo que pasó. Y también porque ella, ella también dijo que quería que yo estuviera con un hispano, porque la cultura es muy diferente, yo creo que también eso tenía que ver. Pero sí, hay otras personas que también dijeron que ella no tiene que poner sus dos... sus dos centavos en mi relación, y eso es cierto, porque yo creo que entre mamá y hija, yo creo que una mamá siempre tiene que respetar la relación, y hay unas personas que pensaban que ella era muy racista, o que ella dijo algo mal, pero yo creo que lo que ella quería solo decir es que la cultura era muy diferente, y un hispano y una hispana es como que las familias se pueden comunicar, hay muchos mexicanos que son muy trabajadores, y no, las personas que ella conocía, trabajaban en la construcción, o algo así, entonces yo creo que ella solo quería algo bien para mí, una persona que me cuide, que siempre me dé chance de tenerlo todo en la vida, como ella lo tuvo, o como ella quería tenerlo, entonces yo creo que ese, por eso ella quería decir algo sobre eso, so, ya. Algo que dijo sobre él, es que... ¿Qué dijo sobre él? Ella dijo que, bueno, lo primero, ella dijo que quería que yo estuviera con un hispano, y luego la otra que, cuando estaba ahí en la casa de Don Pifas, ella quería que, bueno, no quería, pero ella creo que se emocionó que alguien tuviera interés sobre mí también, y yo creo que personas lo interpretaron en otra forma y pensaron que yo, que ella me quería poner con ese muchacho, y yo le dije, no, pues es que la verdad verdad es que sí se mira muy mal, que sí te emocionaste, pero es porque te emocionaste porque mirabas que había otra persona interesada sobre mí, verdad, pero ella no lo quería, no lo quería en esa forma, no quería, no quería hate en esa forma tampoco, entonces como que, yo también me sentí mal porque mi novio, a él le enseñaron ese video, y pues él se sentía muy mal, pensaba que mi mamá no lo quería o algo, pero sí, ellos ya se llevan muy bien, se quieren ellos mismos, y pues sí, también un día tuvimos esa conversación, y los comunicamos muy bien, y estamos perfectamente bien ya, y sí, arreglamos esa situación. So, porque estamos en esta tópica, creo, que así se dice, la mamá de él, si le gusta a ti o no. Sí, ella si me quiere, ella me trata como si fuera también su hija, ella tiene cinco hijas, y tiene, bueno, tiene cuatro hijas y tiene un embrio, entonces, sí, ella me quiere como si fuera su hija también, ella, cuando yo vengo a visitarla, dice, mi hija, ¿quieres algo de comer o algo? Bueno, no me dice mi hija, pero me dice, me dice como su hija, y yo le digo, no, sí, es ok, no tengo mucha hambre, pero es ok, y yo le digo, mamá, ella también, porque yo también, yo la quiero como si fuera mi mamá también, y sí, ella es muy buena conmigo, y yo la quiero mucho. So, no dije nada. Esta es otra de este tópico, mucha gente dice que tendrás problemas con la mamá de él si te mudas con ellos, ¿crees que tendrás problemas? No, pero hay personas que tuvieron experiencia con sus exparejas, que las mamás eran malas con ellas, y la verdad, yo no creo que a mí me vaya a pasar eso, porque como quiera yo, yo sí tengo una buena comunicación con mi suegra, ella es muy buena conmigo, me da consejos, y yo le doy consejos a ella, entonces, nos comunicamos muy bien, y sí, ella es muy buena persona, me quiere, yo la quiero, y también, mira que yo tengo buenas intenciones con su hijo, entonces ella no tiene ningún problema conmigo, pero tal vez personas digan eso, porque sí, es verdad que no es lo mismo que visitarla y vivir ahí, yo vivir con ella en la misma casa, pero yo no creo que va a haber ninguna diferencia conmigo vivir ahí. So, con esa pregunta, tengo otra, ¿cuándo te vas a mover? No sé, es que, unas veces, mi novio, él trabaja muy duro, no le dan muchos días de descanso, entonces, yo unas veces, yo le digo, no, pues, tómate este día de descanso, y luego ya después, podamos, ya empacar mis cosas y eso, hacer la cama, y esas cosas, pero, como que unas veces también nos sentimos a gustos así, yo también lo quiero ver, pero no solo para mudarme con él, pero para tener más memorias con él y mi familia, entonces, sí, esto es lo que me gusta también de él, que le echa ganas de tener memorias con mi familia también, así que, sí, sí. ¿Cuándo te vas a mover? Tal vez como para el fin de este mes o para diciembre, más probablemente, así que, sí. Más probablemente diciembre, así que, sí. Tengo una pregunta bien juicy, muy juicy para ti, ¿ok? Así que, Brenda está en anticonceptivos, ¿ok? ¿verdad? Pero, esa es la pregunta. ¿Algún día crees que los anticonceptivos no funcionan y quedas embarazada? No sé, porque ya tuve, ya creo, casi un año con anticonceptivos y nunca tuve un problema. Lo único, sí, que siempre te tienes que tomar tu pastilla todos los días. No, no, a mí no me importa cuál hora es, yo creo que, unas veces a mí se me olvida, entonces, yo siempre tengo mi, mi alarma a las 4 pm, unas veces se me olvida y me las tomo como a las 8 o algo así, pero nunca me ha pasado nada, pero sí, unas veces me digo que, qué pasará si un día no funcione la pastilla y me embarace accidentadamente, ¿verdad? Tengo otra pregunta. Si tú estás embarazada, ¿lo habías quedado? Sí, pero también depende de la persona que es, pero como es con mi novio, yo sí me lo hubiera quedado, como él, él también quiere formar una familia también y yo también, pero yo creo que ahorita no es el tiempo, yo quiero esperarme hasta que yo tenga nuestro propio hogar y luego ya después podemos tomar esa decisión, y luego podemos hablar eso de los anticonceptivos y bebés y todo eso. Otra pregunta que es juicy es, Si no saben, Brenda agaró un tatuaje. So, la pregunta es, ¿qué es tu tatuaje? Mi tatuaje es este que dice Colin y tiene nuestra fecha de cuando empezamos a... Let, 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 let us get a good look at it. Ok, hola. Este es el tatuaje de Brenda. So, con eso. ¿Por qué agaraste un tatuaje de su nombre? Bueno, hay personas que piensan que es una locura agarrar el nombre de una persona, pero si yo pienso que voy a estar con esa persona el resto de mi vida y yo tengo una buena comunicación con él y nos queremos, ¿verdad? Entonces yo sí voy a agarrar un tatuaje con el nombre de él. Aunque no sea con él, yo creo que yo me hubiera agarrado un tatuaje, pero... Pero sí, yo nunca, yo nunca he pensado que hubiera sido una mala decisión. Yo siempre pienso en lo positivo y bueno, nosotros dos nos queremos. Él también tiene su tatuaje con el nombre aquí. Él también tiene un tatuaje de su nombre. Aquí. Él lo tiene en su cuello y dice Brenda y tiene una rosa. Sí, a mí me gustó mucho y yo creo que es bonito. Otra pregunta es ¿qué significa tu tatuaje para ti? Bueno, para mí yo creo que se significa mi amor por esa persona y que le podemos echar lucha en esta relación. Y yo creo que eso es lo que significa que yo amo y respeto a esa persona y yo quiero estar con esa persona por el resto de mi vida. Y sí. Otra pregunta es ¿cómo se conocieron Brenda y Colin? Ok, yo conocí a Colin por Emily. Por mí. Yo vivía aquí en Dallas y ella me introdució con sus amigos y... Porque Colin fue mi mejor amigo. Sí, fue el mejor amigo de ella primero y luego él se hizo mi mejor amigo cuando lo conocí. Y después... Y luego ya después pues los hicimos novios. Ellos patecando mucho y se hicieron novios. Y yo estaba como ¡Oh my gosh! Siempre los hablábamos mucho. Nos dormimos en el teléfono. Y ya sabes. Así que es como... Yo creo que pasó muy natural. Muy natural. Así que a mí me gustó mucho eso que también él tenga una buena relación con mi prima. Sí. Eso fue crazy porque yo lo... Yo... 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 How do you say I knew of him? Yo lo conocí. Yo no... Yo lo conocí primero y yo fue su mejor amiga. So, era crazy de que ahora ya está como moviendo con él. So, es crazy para mí. Sí. Porque... Es crazy. Porque se está moviendo. Sí. Yo creo que es muy loco eso que... Que era amigo de... De Emily. Bueno, mejor amigo que... De Emily. Y luego ya se hizo el mío. Y luego ya después... Y después... Mi novio. Y es como que ya lo vamos a mover. Ahora ya... Ya tenemos años juntos. So, es como... No. Ahora es... Sí. Sí. Creo que es lindo. Esto fue todo por este video. Y... Espero que le gusten este video. Fue como un video... De Brenda. Interview de Brenda. Para conocer... Toda la familia... Más mejor. Y todas... Las juicy... Controversial... Controversial... No sé cómo decir. Preguntas. So... Sí. Eso fue este video. Gracias por vernos. Nos vemos. El canal de Brenda... Va a estar... En la descripción... Y... Sí. Hacemos un video en su... Canal. También. Este Fashion Nova, yo. Mi reacción de sus... Fashion Nova... So... Sí. Vayan a ver... Eso también. Gracias por vernos. Y... Sí. Byeh. Bye. Adiós